Además de la P1 de Manaus y la P2 de Río de Janeiro, los científicos estudian la aparición de más variantes del coronavirus en Brasil y alertan de la posibilidad de que surjan otras más resistentes si continúa el actual ritmo vertiginoso de contagios en el país. La alta incidencia del SARS-CoV-2 amenaza con convertir a Brasil en un granero de nuevos linajes del virus causante de la COVID-19, que ya ha dejado más de 370.000 muertes y casi 14 millones de infectados en el país. Así lo indicó José Eduardo Levi, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo. Pensamos que más del 90% de los nuevos casos en Brasil son de la variante P1, lo que configura un escenario epidemiológico diferente al mundo actualmente. Datos de Fiocruz, centro de investigación médica de referencia en Latinoamérica, indican que en Brasil se han detectado, en algún momento de la pandemia, 92 variantes de las más de 900 descritas hasta ahora en todo el mundo. De ese casi centenar, al menos dos son de origen brasileño y han ganado reconocimiento internacional, las P1 y P2, y además se investiga una tercera que podría llegar a llamarse P4. La P1 tiene 17 mutaciones diferentes, es hasta 2,4 veces más transmisible y puede escapar de los anticuerpos generados en infecciones previas, según un estudio publicado esta semana en la revista Science. La variante de Belo Horizonte me pareció bastante interesante porque el patrón de mutación nunca se había visto y era como si fuera un P1 diferente. Ciertamente no vino de P1, es otro estándar. Nuestro temor es que P1 ahora desarrolle mutaciones de resistencia a las vacunas. Ese es nuestro miedo. Según Levy, la alta incidencia del coronavirus en el país, con un promedio de 65.000 contagios diarios, unida a la lenta campaña de vacunación con la gran mayoría de los 33,5 millones de vacunados con apenas una dosis, supone un escenario ideal para que la P1 desarrolle mutaciones de resistencia a las vacunas.